Alonso Salinas, director de Millenium Group Perú, se encuentra con nosotros para hablar sobre el TikTok que ha desplazado al Facebook, que me gusta mucho a mí, en la pandemia del COVID-19. ¿Cómo estás, señor Salinas? Buenos días, Mario. Gracias por la entrevista. Hola, Alonso. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal, Alonso? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Alonso, el TikTok está rayando, ¿no? Sí, de todo. Hay una nueva red social, los peruanos se han visto abocados a descargar la aplicación. Hicimos nosotros desde Millenium Group una investigación, en realidad en toda Latinoamérica, de cuál es el perfil de estos usuarios que descargan aplicativos. Y en esta investigación, que de hecho se centra de Estados Unidos a Argentina, donde estamos presentes, el Perú no ha sido ajeno al perfil que hemos encontrado. Y es que los peruanos han venido descargando tres tipos de aplicativos en su mayoría, que son los de comunicación, entretenimiento, y lo de consumo. Entonces, en entretenimiento y comunicación es donde hemos encontrado que TikTok ha desplazado a Facebook. Datos de Sensor Tower indican que han sido más de 65 millones de descargas a nivel global. Wow. Y bueno, los peruanos hoy por hoy encontrar nuevas formas de comunicación, de interacción, hasta incluso de consumo. De hecho, la pandemia del COVID-19 nos ha generado cambiar hábitos. Y esos hábitos, a nivel de comunicación y entretenimiento, se han visto abocados hoy por hoy en TikTok. Ahora, Alonso, dime una cosa, ¿pero el Facebook sigue siendo utilizado por quizás un rango de edad de personas? O sea, porque TikTok es más como que uno lo ve más para jóvenes, ¿no? Sí, de hecho, antes de la pandemia estaba enfocado, hasta hoy, enfocado a adolescentes, a jóvenes. No es que los usuarios de Facebook hayan eliminado sus cuentas para avanzar a TikTok. Claro. Solo que en este contexto de pandemia, donde nos hemos visto obligados a cambiar hábitos e incluso todo nuestro ritmo de vida, se encuentran nuevas aplicaciones, en este caso TikTok, y nuevas formas de interactuar. Entonces, estamos más tiempo en casa, muchos hacen teletrabajo, la teleeducación, y padres de familia, abuelos, gente muy mayor, empieza a ver a sus nietos, a sus hijos, interactuando a través de TikTok. Porque, digamos, hoy por hoy lo que mayor se viraliza son los denominados retos, que son esos challenges de baile. Entonces, imagínate a padres, abuelos, viendo a sus hijos y a sus nietos bailando. Y eso, en realidad, uno puede encontrar en redes sociales muchas críticas hacia la plataforma, pero hay que verle el lado positivo. Y es que lo que ha encontrado esta plataforma lograr es que adolescentes, incluso niños, interactúen con sus papás bailando, haciendo estos retos. Y es una manera diferente de pasar el tiempo en casa, dentro de la coyuntura en la que estamos. Claro, significa relajarse, así como también hemos visto que une familias, en medio, obviamente, de esta crisis sanitaria, pero, de hecho, que la gente como que se alegra, se entusiasma, empieza a grabar los videos, y hay un montón de aplicaciones también dentro del TikTok que pueden ser usadas, ¿no? Son gratuitas, ¿no? Sí, de hecho, es un aplicativo gratuito. No es el único aplicativo en que los peruanos le han dado mayor importancia al momento de la descarga. En esta investigación hay que entender que hay dos formas de bajar aplicativos, que es a través de Apple Store, para los que tienen dispositivos de Apple, y los que tienen el sistema Android, que es a través de Google Play. Entonces, exacto, obviamente, entre los peruanos, la mayor cantidad de usuarios son Android. Entonces, lo que hemos encontrado es que igual tiene una importancia los que descargan estos aplicativos de videoconferencias, que están muy vinculados a través del teletrabajo y la teleeducación, ¿no? Llámese Zoom, llámese Google Meet, entonces también están dentro de los primeros puestos en el ranking, ¿no? Estamos viendo también que la música, obviamente, está presente en el TikTok, ¿no? Y estamos viendo también ciertas voces que hacen sacar todo lo de dentro, ¿no? Por ejemplo, de los jóvenes en el TikTok. Estamos hablando básicamente del freestyle, que les anunciamos también de aquí, que pronto va a tener un espacio aquí en UCI Televisión. Y queríamos saber por qué es que la gente se enfoca tanto en esto. Bueno, definitivamente porque es novedad. Definitivamente a la par de que uno ha virtualizado su vida prácticamente. También hemos visto algunas investigaciones en las que la radio y la televisión, sobre todo a nivel virtual, también ha elevado el consumo. Entonces, al momento de ver una persona que está viendo televisión y que personajes conocidos, famosos, también están en el mundo. Entonces, es la novedad y todo el mundo quiere entrar. Ahora, no se trata solamente de usuarios. De hecho, vemos muchas marcas, emprendimientos, empresas medianas, empresas grandes, que quieren empezar a comunicar a través. De hecho, ya lo están haciendo a través de TikTok. Entonces, de hecho, nosotros desde Millennium Group, siempre lo que recomendamos a un emprendedor, a una empresa mediana o grande, es primero definir cuál es tu objetivo. Porque si tú quieres comunicar y tu público no está en TikTok, entonces hay que retroceder un paso para pensar. De hecho, no es que hayan dejado las marcas de comunicar a través de Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. No es que lo hayan dejado de hacer, sino que hoy tienen una plataforma adicional para la cual hacer. De hecho, vemos muchos usuarios, por ejemplo, en Estados Unidos, hay muchos usuarios que orgánicamente empiezan a hacer estos retos del sector autos. Entonces, el legendario Camaro de Chevrolet, uno entra a la plataforma y pone Chevrolet y va a haber infinidad de videos con estos retos dentro de TikTok. Y es de una manera orgánica. No es que la marca haya ingresado a abrir una plataforma, sino que los mismos usuarios lo hacen. De hecho, vemos marcas como Linio, que lo que hacen es humanizar su marca y todo su personal empieza a hacer esto. Claro. Entonces, es un canal que hay que verle la importancia para comunicar. Ahora, ¿qué tan seguro es TikTok? O sea, me refiero a la seguridad de las personas y privacidad. Porque me parece que es mucho más abierto que el Facebook. En realidad, todas las plataformas de redes sociales tienen la opción de, si tú la quieres dejar de manera privada o no. Lo que sí es importante es que a nivel de cualquier aplicación que uno descarga de cualquier plataforma, sea App Store o Google Play, hay que tener presente que uno va a dar permisos. Claro. Entonces, uno tiene siempre que leer los términos y condiciones del aplicativo. Todos los aplicativos, cualquiera que sea, tienen este documento. Entonces, a veces uno descarga y simplemente le da aceptar, aceptar, y no se toman los minutos para poder leer. Lo que uno otorga con este tipo de aplicaciones muchas veces es con el tema del GPS, de tu ubicación, de tus imágenes, de tus fotos, hacer match entre redes sociales. Entonces, siempre la recomendación va a ser que uno, por más que sea un aplicativo gratuito, poder leer los términos y condiciones, poder leer los permisos que uno va a autorizar para tomar la decisión de poder entregar los datos, que en realidad no en todas las instituciones va a ser lo más óptimo. Entonces, hay que leer y ser muy cuidadosos al momento de descargar un aplicativo. Y sobre todo hoy, que todos los peruanos estamos consumiendo más. De hecho, es uno de los hábitos que ha cambiado. Desde la bodega de la esquina ahora se ha virtualizado, vende a través de WhatsApp, existen infinidades de Marketplace. Entonces, los usuarios tenemos que tener muchísimo cuidado, porque si bien es una manera más fácil, sobre todo por el temor al contacto en esta pandemia. Entonces, nos ha obligado un poco a virtualizar nuestro consumo, pero igual hay que tener cuidado y siempre recomendamos esta lectura de los términos para ver qué cosa permitimos en infinidades de aplicativos que encontramos hoy en las plataformas. Alonso, muchísimas gracias por haberte comunicado con nosotros, por haber conversado sobre el TikTok, que a todo el mundo le gusta y es un vicio, sin duda, más aún en estos momentos que también relaja. Un abrazo, cuídate, nos vemos. Chao. Igual, gracias Mario.